Hola a todos, soy Cristian Pasos. Los invitamos a vivir estas sesiones acústicas Encuentro en Estudio. No amo el amor por lo que da Si no por lo que es No amo tu risa porque está Si no porque se fue No amo decirte adiós Ni recordarte ayer No amo aceptar que alguna vez Me equivoqué No amo la soledad De hecho le tengo miedo Pero sería peor Si quería hacerte Perder tiempo No amo los besos que me das Porque se van y los extraño No amo el tiempo que compartimos Lo lloro tanto Princesa Eterna Princesa Eterna Te llegué a pensar así Princesa Eterna Reinarías por siempre en mí Princesa Eterna Siempre pude abrazar Siempre pude abrazarte mi canción No al menos eso espero No al menos eso espero Que aunque es un adiós también Es un te quiero No amo el amor No amo el amor que ya no está Sino el que nace casi sin avisar No amo no haber hablado De ti antes De ti antes No amo el espacio que me das Porque se ha vuelto demasiado No amo querer cambiarte Pero trato Princesa Eterna Te llegué a pensar así Princesa Eterna Reinarías por siempre en mí Princesa Eterna Siempre pude abrazarte en mi canción No al menos eso espero No al menos eso espero Porque aunque es un adiós también Es un te quiero Amo poder cantar Seguido de tu voz Me canto esta verdad Que me ilumina ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Porque aunque es un adiós también Es un te quiero